Y en un ejercicio amplio de encuesta entre mujeres y hombres de distintas regiones del país, se consultó el criterio de los ciudadanos sobre la despenalización del aborto. Esta semana la Corte Constitucional continúa su discusión sobre este tema tan trascendental. La firma encuestadora Cifras y Conceptos adelantó en distintos sitios urbanos del país un gran sondeo de percepción de distintos temas de importancia nacional, entre ellos el de derechos reproductivos y sexuales. Según la investigación adelantada desde el estrato 1 al 6 y en todos los niveles educativos, el 49% de los hombres consultados está de acuerdo con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel, mientras que de las mujeres consultadas el 32% comparte esa medida. El 64% de los hombres considera que ante una violación se puede dar por terminado el embarazo y el 24% de las mujeres tiene la misma posición. Nos muestra cómo la opinión colombiana se ha movido mucho, mucho frente a la autonomía, a la libertad y a la capacidad de decisión de las mujeres. Cinco de cada diez mujeres cristianas no católicas está de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando así se requiera y los hombres de la misma tendencia religiosa están de acuerdo solamente en el 21%. Para nosotras, como activistas feministas, queremos seguir insistiendo en que es causa justa, es una causa justa eliminar el delito de aborto del Código Penal. En cuanto a la prohibición total del aborto en Colombia, el 48% de los hombres profesionales comparte esa postura, mientras que por parte de las mujeres profesionales, el 27% está de acuerdo con la iniciativa.